sean todos bienvenidos chicos en la nueva batalla de warthunder nos encontramos con el tanque como les había dicho que iba a jugar con el lkb 91 el tanque para manco y a demostrarles por qué lo es solamente decir que lo es y no demostrar por qué lo es y a demostrar por qué digo que es el tanque para las personas así telemetro y disparos muy buen punto de la munición y no le atinía la munición hay que decir las cosas como son ahora tengo que ir liquidando los tripulantes o cortos a ver vamos a disparar aquí donde tiene la tripulación si es que así bueno vamos a disparar en la activa de munición que tiene atrás en la nuca es lo que les estoy diciendo telemetro qué es eso así a este telemetro disparo y ya no hace más nada o sea tú tú originalmente tú no haces nada con este tan a la persona como quien dice el tanque no te pide que sepa jugar ni siquiera el juego el tanque lo hace todo es que vamos a ver miren ve telemetro o sea si te sabes notar la munición de los vehículos telemetro en 7.3 bueno está está bien no telemetro telemetro y s6 y hay que recordar que este tanque es súper ligero fue la hora de cámara afuera y creo que voy por este fue el otro que le pegamos y ahí está y ese 6 fuera munición activada y ya y eso es todo sin habilidad sin manos hasta dos kilómetros de distancia está a dos kilómetros de distancia no lo no lo marque yo si esto lo tengo que hacer yo a pulso no lo consigo hacer ya lo trackeamos tú estás listísimo chumbo estás listísimo el leopardo vean lo que tarda en llegar la munición y yo no hice nada sinceramente no hice nada el tanque lo hizo él solo telemetro telemetro con hit efes que penetra 400 milímetros en 7.3 claro ya el tanque está en el juego ya no telemetro telemetro y listo ya está que es que no lo vamos a destruir casi que lo vamos a destruir a la primera ya está trackeado porque las hit efes está así pero ya este no valió para nada pues nada salió el novio vean el mapa el mapa es un desierto de nieve para donde se vea y se ve el recuadro de la colocación del modelado del mapa de este de polonia hicieron un copipega y lo colocaron también no el cuadrado si es que es que hay que decir la verdad estas personas en cuanto a su trabajo y su desarrollo tan muy indito todavía ahí está ahí estás te estoy viendo desde aquí uy se me van a romper las alas suéltala y sube rueda no entiendo cómo destruir al t-38 estaba buscando a los dos pero no entiendo cómo destruir el t-34 y al btr no le hice nada de hecho miren el btr ahí caminando sobre el cráter a echarle otra pasada con la otra pasada debería ser suficiente ya ya me lo ganaron si 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 ya está inventando cosas extrañas no entonces a mi modo hermano va creo que vas a apagar la calentura tú a volar ras para que no nos vea porque esto aparte que está despejado de nubes es puro blanco o sea que nos tienen que ver nos tienen que ver a juro puro spark no entiendo no entiendo cómo esto hace puro sport ayuda era un y l2 no entiendo cómo esto con las cantidades de calibre 50 que ya con una calibre 50 era suficiente de hecho a ti te dispara un sherman ahorita con una calibre 50 y te destroza miren esto miren esto tendría que resistirlo telemetro me van a decir que esto no es asqueroso esto es asqueroso esto es asqueroso por aquí ok es 7.3 pero aquí todavía todavía aquí tienes que tener skills aquí tú todavía tienes que tener skills o sea la falta de skill comienza de 8.7 para arriba ¿no? más o menos otro telemetro telemetro y fuera no pues ahí hay parece que estaba escondido detrás del chasis del otro que está por allá mira aquí viene un abrecito es un abrecito sí y viene un cuatón y ese y lo vi mal era un IS y no los echamos no los echamos a la primera ahora quiero el abre quiero el abre también que está por ahí es que esto es horrible de verdad o sea la falta de skill con este carro ahí está el abrecín no había utilizado el telemetro pero es lo que les digo telemetro mire telemetro recarga la recarga no está ni mal dimos en los chocolaticos saben que el abre también está forrado de pitajera y ahorita le rompimos el cañón y eso con claro tenía que darle estaba trackeado y ya no tenías más nada más nada que hacer y con un abre ahí que tenías que ver que el abre listo golpe final si la piedra la cuestión del telemetro es que el telemetro va va como va va en tipo habilidad cero no quiere la cosa mira allá hay uno pero apenas lo veo por los matojos vamos a ver telemetro y fuera y ya telemetro disparo y listo telemetro y disparo y listo y telemetro y disparo y listo y ya cuando vienes a ver tú ni hiciste ni siquiera es divertido digo la verdad ni siquiera es entretenido por eso que tampoco no me gusta el topetier sinceramente ahí está donde es que estaba el T-55 es mira ahí está telemetro y rusiavías telemetro y rusiavías nada nada qué pesado no te gustó que te despriega tu tanquecito no te gustó entonces se ve que creo que posiblemente es el del Nachun no estoy seguro quedó quedó irritado tiene pañalitis quedó muy irritado me permiso wow desapareció esto supuestamente lo habían solucionado y antes de que lo solucionaran yo no me había dado cuenta de que tenía este bug porque salió en el parche salió en un último parche que metieron y resulta que a raíz de que dijeron que lo solucionaron me comenzó a aparecer este bug el humo el humo a ver no ya está pero es que destruyeme con un tanque por eso que también obligan a veces habemos jugadores que no jugamos aviones y nos obligan ¿qué es lo que digo? te obligan a sacar aviones a ver si tú no lo quieras sacar porque comienzan pesado con los aviones buscando la revancha comienza de pesado con los aviones entonces a veces habemos jugadores que nada más queremos jugar tanques y te obligan a sacar un avión nada más para ir a darle en el as al individuo que está llorando sangre porque le destruyeron su tanquecito ¿ves? vamos a ver con calma por aquí a ver si atajo alguno mira por ahí había al llorón que salió con el off wheel que ha estado toda la partida inflamándome con la bendita antiaérea esa por ahí anda vamos a darle su merecido para que deje de ser molesto dice bueno estás con ese el LKB pero yo no tengo culpa de que el tanque sea así o sea reclamele a Gagin que este tanque es así y ya que lo pongan en 8.3 y listo listo el T y ya mira ahí está uy en la puntita tiraron una box a ver si es que el llorón ya se fue para el lado de los dos es que sacan no son ni siquiera jugadores de aviones son jugadores ay que mentiró mentiró nada motor yoruga una bomba una bomba de mil creo que es la de mil la que lleva 500 perdón bueno porque no son jugadores de aviones son jugadores de de tanques y entonces sacan un avión y lo que saben es bombardear pero a la hora de defenderse en el aire no tienen ni la más remota idea de lo que es un combate aéreo por eso es que te bombardean y se van corriendo para la base y ya y ya pero bueno que el juego es así fire munisium munisium ahí hay otro tiger tiger diesel y esto que está y te fue es ponente a 400 milímetros pero creo que me vio tampoco no te iba a dejar que me disparases a ver eso es conductor ese es conductor arandela rota pero creo que ya repuso al conductor y como no le quemé el motor si ya se fue de ahí esto está listo esto está listo ya la batalla está perdida y si 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 y nada más estoy yo solo y ya están haciendo spam camping es que estoy solo en la batalla literal estoy solito en la batalla nada más quedo yo nada pero bueno ya pudieron haber visto más o menos lo que es este tanque en acción vamos a tratar de meternos por aquí creo que no le voy a dar más vueltas y voy a dejar esta batalla por aquí lo que quería enseñarles más que nada lo que es este vehículo en acción y te hace sentir bien o sea te hace sentir bien porque dice oh me lo eché oh me lo créeme hermano que no me lo tomes jamás lo que te voy a decir no eres tú no eres tú es el tanque tú no haces nada él miren vamos a disparar más o menos como por aquí listo y ya no fui yo en serio no fui yo porque yo apunté con el telemetro que mentira pero que mentira completamente mentirosa porque a ese tanque con una jitefez lo destroza con cualquier munición explosiva pero bueno desgraciadamente sí tengo que como quien dice asentarlo ya lo reventaron asentarlo viene otro subiendo por aquí y hay otro por allá en el punto de captura asentarlos y colocarlos bajarlos de la nube donde se colocan a las personas que juegan con este vehículo desgraciadamente lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y decirle hermano no te sientas bien no te regocijes no te vanaglories míreme ahí está telemetro disparo y oh yo no estoy haciendo nada tienes un vehículo con telemetro donde más nadie lo tiene en un BR donde nadie tiene telemetro el tanque está haciendo todo tu trabajo tú no estás haciendo definitivamente no estás no estás haciendo nada este tanque fue agregado al juego nada más con la única y sublime idea de hacer que los jugadores los players se sintieran bien jugándolo pero en realidad no eres tú sinceramente no eres tú no es que tú tengas habilidad no eres en nada de hecho la gente lo utiliza por eso porque es lo más exageradamente easy que hay ustedes vieron cómo destruye un IS-6 que es un tanque duro de tratar a distancia claro este tanque sabes que tienes que utilizarlo a distancia 400 milímetros vamos a disparar en la munición a ver ahí está munición fuera y ya y es que es así es así está el cual pero yo sinceramente yo no soy esta cuestión del telemetro y que te telemetro computarizado que te coloque el telemetro a la distancia automáticamente a donde nada más tienes que darle click y tu munición va a ir a solita al punto que tienes marcado y le va a caer en el tanque en el punto indicado que le tienes marcado y te lo vas a echar tan fácil como eso en pocas palabras como yo lo tengo apodado el tanque para manco me disculpan no se sientan mal traten de aprender a jugar con otros vehículos pero en mi consideración y siempre va a ser así mientras este vehículo esté en este BR y sea lo que es siempre para mí este va a ser el tanque para manco y lo que los utilizan son mancos tal cual ni quitar ni poner porque el tanque te lo hace todo ok no tiene estabilizador alguna y la vaina pero hay otros tanques que tienen estabilizador pensé que había uno allá atrás de la casa mira aquí hay uno aquí hay uno mira telemetro telemetro traqueado sabía que me cruzó el tanque le iba a disparar en la munición munitions munitions fuera y ya y ya y eso fue todo eso fue todo eso fue todo eso fue todo amigos y es que es así es así tal cual tal cual como se los estoy poniendo a ver que más vemos por aquí creo que por allá se están movilizando atrás exactamente yo sabía atrás del horizonte que van moviéndose vamos a tratar de darle al teno 22 ahí estaba creo que pegó bueno vamos a este esto es un patón creo creo que destruyeron al teno 22 ¿a dónde vas? ¿a dónde vas locote? ahí estás vites y tiene blindaje era pero como estaba de lado es un magache un magache con blindaje era y lo destruimos con unas ITP gracias a nuestro querido suculento y delicioso telemetro que hace todo el trabajo por nosotros y ya parece que no parece que no pero nada más el hecho de tener o sea la munición no está no está del todo mal la munición 400 milímetros el tener telemetro me imagino que yo me pongo a pensar cómo es el AMXS que tiene que tiene munición flecha telemetro y térmica en 8.0 y ya me da me da se me pone la carne de gallina de verdad no tiene estabilizador ojo no tiene estabilizador tampoco pero térmica ojo térmica munición flecha y telemetro computarizado en 8.0 que tampoco mucha gente no lo usa y no sabe que tiene toda esa chuchería porque si no créanme que sería un exploit muy muy grande muy muy grande vamos a tratar de meternos por aquí y la térmica no está ni mal es una térmica como de segunda generación o sea ni siquiera es la chusta esa que le ponen a los tanques alemanes vamos a disparar a este cayó al ras y es que lo que les digo no te gusta es así desgraciadamente las bajas las bajas que te hagas con este vehículo no tienen mérito en absoluto y para nada en absoluto y para nada este tanque no tiene mérito por parte por parte del jugador no por parte del vehículo si por parte del vehículo el vehículo de verdad es que es tremendo vehiculazo si tú quieres este vehículo bueno para mí no me interesa el mérito yo lo que quiero es investigar rápido ok hermano mira agarra y ataja a este tanque le metes un talismán saco y gózala le metes un talismán saco a este vehículo y bueno a gozar se ha dicho porque de verdad que con esto si no te haces la baja con este vehículo no te vas a hacer la baja con ningún vehículo y no solamente porque es de Suecia estoy hablando en general o sea no hay ningún vehículo en 7.3 en este juego que tenga una rotez de ventaja tan grande como esto mucha mucha ventaja tiene exageradamente exageradamente creo que bueno que tampoco no va a poder estar asomando mucho eso sí es un vehículo lightito ligerito hasta con 7 milímetros pueden atravesar tu blindaje parece que la manera correcta de jugarlo aparte de que tu óptica la óptica no es graduable de este vehículo este vehículo te obliga prácticamente a jugar a distancia tipo sniping eres obligado a hacer sniping con este vehículo tiene que colocarte en ubicaciones donde vayas a hacer sniping vamos a ver el telemetro a ver si no le dieron le dieron no a ver si lo dio en el snorkel se escondió vamos a ver si lo podemos sacar con artillería la óptica no es graduable la óptica que tienes es la que vas a tener siempre o sea que para distancia está bien pero si intentas jugarlo a corta distancia por el aumento que tiene la óptica te va a ser bastante complicado vuelvo y repito es un vehículo que fue pensado neta dura y puramente para sniping y es su fuerte y de hecho es una muy buena estrategia de juego es jugar no le di bien bueno nos llevamos la asistencia a jugarlo sniping es muy muy buena idea porque o sea primero que el tanque es ligero y te vas marcando las bajas es como compararlo para ver las personas que no lo tienen y dice bueno compararlo con un vehículo que posiblemente tengamos es un Leopard 1 el primerito Leopard con telemetro imagínense es eso mismo tienes buen aumento en óptica tienes buena munición una munición hit de fest que prácticamente es de stock creo y aparte de eso tienes telemetro es como salir con un Leopard 1 con telemetro computarizado y ya y bueno lo que es 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 un Leopard 1 que es que es el Leopard 1 que es